Hola amigos, pero que me habíais engañado, me teníais confundida. Os estuve esperando y de repente hago un vídeo en mi otra página, en la página de la psicoanalista Elena Trujillo. Pero ha sido un secuestro en toda regla, yo no me lo esperaba. Y sin embargo, bueno, aquí estoy en la página Freud y Psicoanálisis, en nuestra cita, que más vale tarde que nunca. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Aquí desde este espacio, gracias por estar, gracias por compartir y por darle a me gusta. Que cada vez seamos más en este espacio de internet, donde compartimos gratuitamente escritos de Freud, pensamientos, reflexiones, preguntas, para que podáis ir contestando, nos podamos ir conociendo, pueda ir sabiendo qué cosas os interesan. Para que conozcáis un poco más mi trabajo, yo tengo una consulta de psicoanálisis en Madrid, España. Soy psicoanalista de Grupo 0, soy profesora del seminario Simon Freud, de formación en psicoanálisis, junto con mi compañera Virginia Valdominos. Integro el departamento de Arte y Cultura, Grupo 0. Soy codirectora de Grupo 0 Televisión, coordino varias páginas de internet, participo activamente en la difusión cultural, en recitales de poesía, tengo libros de poesía publicados. Es decir, que la formación en Grupo 0 es una formación en psicoanálisis, pero no se entiende el psicoanálisis sin el instrumento de la poesía. Y sobre todo, sobre todo, no se entiende el ejercicio del psicoanálisis y la poesía sin el concepto de trabajo, que es el concepto más importante. Hola Leandro, el concepto más importante, el de trabajo, para la interpretación de los sueños. No hay inconsciente, no hay producto del inconsciente, no hay sueño, no hay lapsus, no hay olvido, no hay síntoma si no hay un trabajo psíquico detrás. Ese es el gran descubrimiento, que hay un mecanismo, que hay una máquina, un aparato que produce 24 horas para que tengamos vida psíquica, para que nuestra inteligencia sea una inteligencia psíquica, inconsciente, superior, incontrolable y incapaz de percibirla por completo. Así que os comentaba que llego un poco tarde a la cita de hoy porque me han secuestrado, o me han llevado a otro perfil, he hecho el vídeo y de repente veo que no estaba en esta página y que era prometido estar. Así que parece que desde varios espacios, hola Paul Juárez, desde varios espacios se reclama la presencia del psicoanálisis. Y la propuesta de esta comunidad es compartir, es darnos cuenta de que nos une el gran idioma castellano, que nos une el psicoanálisis, que aquellas personas que amen, que estén interesadas, que quieran mejorar sus vidas, que quieran leer la obra de Sigmund Freud, que quieran contactar con un psicoanalista, pues este es su espacio. Y aquellas otras que todavía no comprenden la teoría, que todavía participan en la comunicación a través de sus críticas, también están invitadas. Porque si ya nos lo ha revelado el inconsciente, que uno a veces pone la negación delante para poder hablar de sus deseos. Hola Gustavo, saludo de México, mis amigos mexicanos, argentinos. Es maravilloso que esta lengua común, el castellano, la lengua del Quijote, que aprendió Sigmund Freud, el español, leyéndose el Quijote, fíjense como todo es posible, todo se puede aprender, también uno puede aprender a ser feliz, a ser un trabajador, a escribir poesía, a psicoanalizarse. Uno no viene a la consulta hecho, uno se construye a través de esa relación. Y eso es lo que pretendo también con estos espacios. Hola Jerry, ¿qué tal? Muchas preguntas. Fabuloso México. Aquí yo esperaba las preguntas, estaba ahí impaciente. Bueno, antes de seguir, como el vídeo va a terminar, pero compartir en vuestras redes, que seamos más, vamos a petar esto. Que hay un montón de preguntas, hacerme venir más veces. Hombre, compartir. Bueno, fabuloso Henry, ¿cuál es la pregunta? Está, empecemos por una, no me abrumes. Como veis, adquiero un poco de velocidad. Y es que, entre otras cosas, he hecho programas de televisión. En mi ciudad original, en Málaga, en Andalucía, he hecho programas de televisión y ahora desarrollo un proyecto cultural y científico como es Grupo Cero Televisión. En alguna oportunidad os compartiré aquí también algunos vídeos con mis compañeros del Grupo Cero. Hemos desarrollado ese proyecto para poder seguir a través de las redes sociales, evidentemente, que es el espacio de conexión, pues seguir entusiasmándoos en el psicoanálisis y en la poesía, despertándoos porque estamos dormidos. Habéis fijado los medios de comunicación actuales, cómo nos están engañando y nos están dando esa bazofia. ¿Cómo puedo manejar la ansiedad, Leandro? Yo no sabía que tenías ansiedad. Tienes que hablar en privado y vemos esa ansiedad de dónde viene. Todo el día pensando, fatal, fatal. Cuando uno está pensando está sumido en su interior. Por tanto, se pierde todo lo que está fuera de él, que es la vida, y se pierde la oportunidad de responder a estas situaciones de la realidad, donde se produce el amor, donde se produce el dinero, donde se produce el trabajo. Así que es peligroso centrarnos en nuestros pensamientos. Es mejor hablar con alguien y si ese alguien es un psicoanalista, te puede ayudar mucho más. Porque la ansiedad puede denotar una inquietud hacia un proyecto, hacia una resolución futura, un problemilla que uno pueda ir teniendo y uno está en el proceso de solucionarlo, que todo es un proceso y lleva un trabajo. Puede ser como un apresuramiento. Entonces, no es una ansiedad patológica, pero luego está la ansiedad o angustia.